Por aquella puerta que está allá, guardan bicicletas, pero les quiero mostrar lo que está aquí dentro de esta puerta. Vean esto que está aquí. Ustedes entran a la habitación y se ve normal, pero quiero que observen la puerta. Es como una puerta de una bóvila. Vean el grosor, es gruesísima, como de una pulgada. Y es que me estaban comentando que aunque Suecia no es un país que está en guerra, es un país que está en zona donde por algunas razones, en algunas épocas, en algunos años, han caído ya bomba por aquí. Entonces los edificios los preparan con puertas como esto, lo que se podría llamar búnker. Así es amigos, efectivamente en esta hermosa tarde me encuentro aquí en las tierras nórdicas, en el norte de Europa, precisamente en Suecia. Y estamos en la segunda ciudad más importante del país, nada más y nada menos que Gotemburgo, como diríamos en español, Gotembur, como dirían en inglés, o Jotemari, como dirían aquí en sueco. Y sí, como vieron en el título de este video, como vieron en la miniatura, en esta oportunidad, lo voy a llevar a conocer cómo es un barrio sueco. Y más precisamente también vamos a conocer cómo es una casa, cómo viven los suecos normalmente en la época de verano. Porque hay que recalcarlo que estamos en verano, estamos en los únicos cuatro meses del año donde es verano. Todos esos edificios amarillos que ven a mis espaldas, es el barrio que lo voy a llevar a conocer. Justo ahorita acabo de salir del gimnasio, vine a entrenar. Tenía calor allá adentro, hasta me quité la sudadera, pero ya aquí está haciendo un poco de frío. Porque aunque sea verano, gente, para mí es fresco, estamos como a 18 grados. Eso para mí ya necesita andar un suéter. Y si ustedes han seguido la serie de estos videos que estamos grabando por Europa, sabrán que estamos aquí en Suecia, porque andamos representando a Honduras en el Mundial de Atletismo Master que se está llevando a cabo aquí en esta ciudad. Digo andamos, pero en realidad yo no soy el que corro, sino aquí el maestro Gerson López. ¿Cómo está, mister? Todo bien, gracias a Dios, aquí en el día a día, en esta bonita ciudad. Y pues bueno, aquí estamos saliendo del gimnasio, fortaleciendo un poquito para estar activos y a una última competencia que nos toca. Entonces, sin nada más que agregar, vamos a sumergirnos en ese barrio que está ahí a nuestras espaldas. Vamos a caminar unas cuantas cuadras para allá y conoceremos cómo es la realidad en un barrio sueco aquí en la ciudad de Goten. Vamos a ver qué pasa. Y ahora sí, vamos caminando para entrar al barrio para que ustedes también conozcan dónde nos estamos quedando y cómo es un barrio aquí, normal, en esta ciudad. Bueno, primera cosa importante que deben de saber aquí es que el paso de cebra se respeta mucho. Entonces nosotros podemos pasar confiadamente, sin ningún problema por este paso de cebra, porque si viniese un carro de aquel lado, él se detendría. En este caso, pues no viene carro. O si viniese un carro de este otro lado, también se detendría sin ningún problema. Otra cosa fundamental aquí, en las aceras tienen que tener cuidado y ver siempre la figura. Por ejemplo, ahorita, vean, él va pasando en su bicicleta. Y esta figura lo que nos indica es que donde está la bicicleta es un carril especial para bicicleta, una ciclovía. La flecha para allá indica que la derecha es para los que van allá y la izquierda es para los que vienen. Y a este otro lado hay un niño agarrado de la mano de... Bueno, es una niña agarrada de la mano de un señor ahí. O sea, si usted está en este carril y pasa una bicicleta, lo puede atropellar porque usted no está haciendo caso. Porque el carril para los caminantes es este. Nosotros los peatones debemos de caminar aquí sin ningún problema y aquí nadie nos va a hacer nada. Y en dado caso, si nosotros estamos caminando en nuestro carril y una bicicleta nos llegara a golpear, pues la culpa es de él y no de nosotros. A lo que quiero llegar con esto es que aquí las leyes se respetan. Pero si usted quiebra una ley, si usted no está respetando una ley y alguien le hace algo por usted no estar respetando la ley, entonces el culpable va a ser usted. Por lo menos en esta ciudad aquí en Gotemburgo, donde estamos, está bien marcado todo esto. No podría hablar en general de Suecia porque esta es la ciudad donde me he concentrado prácticamente la semana, casi los nueve días que tengo de estar aquí. Y aquí vamos a ingresar al barrio, pero quiero mostrarles en primer lugar. Vean esto, gente. Este es el típico árbol de Navidad que uno llega a poner en la casa. Nunca había visto un pino como estos porque allá en Honduras obviamente tenemos pinos. De hecho, el árbol nacional de nosotros es el pino. Pero los pinos que tenemos son diferentes. Vean, este es tal cual el pino de Navidad. Si ustedes alguna vez han puesto un árbol de Navidad en su casa, pues es este. Y esto es natural, o sea, esto no es nada de falso. Así como se ven las ramitas con estas pullas. O sea, precioso. Ahora quiero que ustedes imaginen esto. Yo me lo imaginé la primera vez que lo vi. ¿Cómo se miraría este árbol lleno de nieve? Y ya pues aquí en unos cuantos meses me dijeron que empieza la nevada y este árbol se va a llenar de nieve sin ninguna duda. Bueno, ya empezamos a caminar aquí por esta calle que nos lleva al hospedaje donde estamos nosotros. Antes quiero contarles un dato curioso. Aquí adentro ustedes no van a encontrar ninguna pulpería, ninguna tiendita, ninguna verdurería donde pueden ir a comprar verduras o cosas así. Entonces, si ustedes quieren hacer las compras, tienen que salir del barrio. Esa es como la primera cosa curiosa que me parece. Que dentro de los barrios no hay las típicas tiendas, pulperías que tenemos allá nosotros en el otro lado del mundo. En cada uno de esos edificios, me estaba diciendo la persona donde me estoy hospedando, que pueden llegar a vivir 50 personas, 100 personas por edificio, dependiendo cuánto vivan en cada piso. Y si ustedes son un poco observadores, se darán cuenta que el material de lo que es hecho es como de metal. Y también tiene mucho aislante de sonido y mucho aislante, en este caso, para el frío. Pero ya les voy a mostrar más a detalle eso. Ahorita solo quiero que observen la hermosa vegetación que nos regala el verano en estos países. Me dicen que esto solo pasa aquí en verano. Unos cuatro meses nada más, el país se ve así, verdecito, precioso. Entonces las personas aprovechan para salir. En este caso, pues los hombres aquí en este país salen a pasear a sus bebés. Es muy normal ver hombres con coches y todo lo demás, así como ellos que acaban de ver. Si veo que hay personas, voy a tratar de no enfocarlas directamente, porque aquí tema grabar a una persona, te puedes meter a muchos problemas. Suecia, en cosas así de seguridad, respeto al prójimo, eso es sumamente prioridad aquí en este país. Entonces, tema de grabar a una persona así, y de repente ella dice, hey, no me gustó que me haya grabado. Uno se puede meter en muy serios problemas. Tenemos la ventaja también de que en estos barrios las personas están en sus casas. Es muy raro ver personas afuera. Lo normal sería ver la calle así, tal cual la estamos viendo ahorita. Todos los edificios están llenos de personas y las calles absolutamente vacías. Esto es lo normal. Allá al fondo vemos que hay una persona, bueno, pero es mi amigo Gerson. A ver si lo puedo grabar sin ningún problema. Estoy ahorita aquí en las afueras de un edificio. Y algo curioso que les quiero mostrar aquí es que generalmente en las afueras de los edificios hay parqueaderos de bicicleta, así como el que están viendo ahí a mis espaldas. Pero quiero mostrarles que estas bicicletas tienen algo y todas tienen lo mismo en común. Se nota que hace muchísimo tiempo que no las usan. Vean, por ejemplo esta. Está hasta oxidada ya la cadena. Todas de hecho tienen la cadena oxidada. Ya lo que yo no entiendo es por qué los suecos le ponen llave a las bicicletas. Imagino yo que nadie le va a robar la bicicleta. Vean, esta se mira como la más nueva, pero las llantas ya no tienen aire. Esta silla de plano se ve que no. Que alguien la dejó aquí guardada y más nunca la volvió a usar. A ver, ¿ustedes por qué creen que suceda eso? En este país yo estoy 100% seguro que nadie va a tomar una bicicleta que no sea suya. Ahora mi pregunta es ¿por qué entonces le ponen llave? Yo le pregunté a un hondureño que conocí aquí hace como una semana, el día que vine, que yo vi que él en su casa tenía su bicicleta y la tenía con llave. Yo le dije, ¿pero por qué le pone llave a la bicicleta? ¿Por qué le pone candado? Si aquí no se la van a robar. Y me dijo, pues la verdad que no sé. Me dice, ¿todo el mundo lo hace? Y yo también. Vean, llegamos aquí a una parte muy bonita. Que esto está en todos los barrios, en todas las colonias. Está precioso, la verdad. Es lo que les digo, el verano nos regala unas vistas hermosas. Ahorita me imagino que por la hora no hay nadie porque son las 3 de la tarde. Pero en estos días que yo he estado aquí en el barrio, he visto niños, por ejemplo, jugando aquí en estos carritos. Este carrito que está ahí, que es como un resorte. Creo que esta marca es pública, o sea, no creo que sea de alguien específico. Las personas vienen por lo general. Están ahí sentados, 2, 3 personas, 4. De hecho, hay personas que vienen a leer aquí también en estos parquecitos. Y vean, aquí medio escondido en el parquecito, hay una portería. Esto se nota que alguien trae un balón y se pone a pelotear ahí. Y también hay un anafre. Imagino que hay personas que vienen a hacer un asado. Dicen, bueno, vamos a ir a un día de camping, traigan su asado, ponen la carne por ahí. Perfecto, la verdad. Van a ir a hacer un asado de camping, no se preocupan por llevar anafre, nada de eso, porque aquí está la anafre, está la parrilla, está todo. Yo me senté aquí en la hamaca. No creo que alguien me venga a decir nada, la verdad. De hecho, no hay nadie aquí a mi alrededor. Que este también es otro tema que lo he pensado yo. Imagínense que ahorita que estamos en pleno verano, que se supone que es una época donde está el sol. Bueno, ahorita está el sol reluciendo. Ayer, por ejemplo, no salió el sol, estuvo nublado todo el día. Pero ahora imagínense ustedes los meses de invierno. Ha de ser difícil, ¿eh? Porque aquí las personas viven en estos edificios que ustedes ven a mi alrededor, pero nadie conoce al vecino. De hecho, hacer bulla a determinada hora está prohibido. Después de las 10 de la noche no puedes hacer ningún ruido mínimo porque si al vecino le molesta, pues él llama a las autoridades y te vienen a llamar la atención a vos. No sé, si alguno de ustedes que está viendo este video vive en Suecia, quiero que deje un comentario diciéndome, Joel, eso que estás viendo solo es en el barrio que vos estás o dígame si esto es general en todo el país. Porque por lo menos por los barrios que también he pasado, que he estado, he pasado por varios barrios en estos días que hemos estado aquí en el torneo mundial atletismo, he visto lo mismo, se repite casi que la misma historia. Bueno, estamos llegando a nuestro edificio, ese edificio gris que ven allá al frente es el de nosotros. Acá también hay otro parqueadero de bicicletas. Estas bicicletas, bueno, esa se ve que no la usan, esa también, bueno, de hecho no tiene ni montura. Esta se ve que sí, se ve nuevecita. Y vamos a caminar al edificio que está ahí delante de nosotros que de hecho están en construcción. Allá arriba están como cambiándole el techo y las personas dejan sus vehículos así en la calle. Pueden parquear al lado derecho o también dependiendo de los edificios tienen un parqueo pero es limitado. Aquí por ejemplo caben unos ocho vehículos nada más. Por ejemplo ahorita el único ruido que escuchan es el de los trabajadores que están allá arriba. Y vean gente, esto en lo personal a mí me encanta. Los jardincitos que hay aquí. Qué hermosura de flores. Y así afuera de cada casa ustedes van viendo que hay florecitas. Vamos a pasar por debajo de este andamio. Hoy es un día lunes por ejemplo y hoy me despertaron los trabajadores como a las ocho de la mañana ya estaban haciendo ruido porque los días de lunes a viernes después de las siete de la mañana está permitido hacer ruido hasta las diez de la noche. Pero por ejemplo el sábado y el domingo está permitido hacer ruido después de las diez de la mañana. Nosotros por ejemplo el sábado que fuimos a una competencia que teníamos nos levantamos temprano a hacer comida como a las seis de la mañana y la persona de la casa nos regañó. Nos dijo que no podemos hacer ruido tan temprano que hasta después de las diez de la mañana. Estamos aquí ya en nuestro hospedaje. Esta es la puerta de acceso. Vamos a entrar y le voy a mostrar un poquito cómo es por dentro. uno de estos edificios. Primer cosa importante en todas las casas suecas ustedes al entrar deben de quitarse los zapatos. Esto ya me ha pasado en cuatro casas. O sea yo creo que ya es una costumbre en todo el país. Ustedes entran y dejan los zapatos en la puerta. Yo voy a hacer exactamente lo mismo y los ponemos por aquí. Y vean las demás personas que están en la casa también dejan sus zapatos por ahí. Entonces ahorita les voy a dar un recorrido un tanto express aquí por la casa. Lo primero nuestra habitación que es esta de acá. Bueno tenemos dos camas esta es la mía no está tan ordenada que se diga aquí está un espejo y la habitación está pequeña entonces todas nuestras maletas están aquí como en el pasillito la bolsa y la ropa sucia. O sea dentro de todo el desorden que se mira ustedes créanme que hay un orden sabemos dónde está todo exactamente ubicado. El míster está descansando porque esta semana compite y aquí tenemos nuestras gorras nuestras credenciales y saliendo de acá este es el baño el baño la verdad que está normal está el trono una mano y la ducha que tiene agua caliente que eso es fundamental aquí en este país. Por ahí lo que están viendo es una sala de estar tiene un sillón varias sillas también una alfombra una mesita y por este otro lado también como parte de la misma sala hay otro sillón por aquí eso que está ahí es una lámpara me gusta bastante la verdad y acá hay una cortina donde ustedes pueden encerrarla y no molestar o dividir la sala en dos partes y ya por aquí hay un balcón vamos a salir para mostrárselos aquí afuera del balcón una mesa unas sillas y justo aquí atrás de la casa donde estamos nosotros justo ahí en ese cerco que ven por ahí pasa el tranvía la verdad que nos ha salido fabuloso que el tranvía pase por detrás de nuestra casa porque tenemos como unas tres cuadras la parada aquí donde llega al barrio entonces caminamos tres cuadras y nos vamos directo al centro y luego directo a los estadios donde están siendo las competencias o sea nos viene muy bien la verdad y pues la última área de la casa es la cocina el comedor esa pared que está ahí al otro lado hay vecinos entonces aquí prácticamente en la cocina es casi imposible hacer ruido porque se escucha todo al otro lado y así es la cocina ese es el mueble de cocina la estufa esto que está aquí que se agradece mucho es una lavaplato ustedes meten los platos ahí y se lavan automáticamente y aquí yo dejé un pollo descongelando de hecho ya está descongelado porque me toca cocinar y si ya son un poquito más de las 3 de la tarde tengo hambre no he almorzado entonces voy a hacer el almuerzo pero ahorita mismo ustedes lo verán inmediatamente vamos a seguir con este recorrido wow gente acabamos de llegar a un lugar que no conocíamos salimos a pasear como les había comentado y de repente pas llegamos a este sitio es un lugar de película así tal cual se lo digo de película de película está cayendo la tarde está atardeciendo y se ve el cielo así como rosadito increíble y aquí ahorita en esta época del año está verdecito todos los paisajes y aquí a mi lado estoy con el profesor Gerson y teníamos una conversación un poco profunda aquí con el profe estábamos pensando qué tanto a nosotros nos costaría como latinos venirnos a vivir a un sitio así mister ¿usted cree que se adaptaría rápido aquí en Suecia? no no porque soy una persona que siempre está en constante comunicación trato de llevarme bien con todo el mundo saludo trato de ser amable trato de ayudar y aquí no está permitido eso la misma sociedad como tal se aísla es muy conservadora entonces ya uno se limita pues no me veo yo aquí en un país de esto por muy bien que se gane por muy bien que se gane o por muy bien que esté porque aquí el salario mínimo supera los 3 mil dólares dice es un buen salario mínimo salario mínimo pero le digo y se vive con poco o sea se sobrevive con poco pero ha de ser sumamente frustrante solo estar encerrado del trabajo venir acá no tenés como por ejemplo pero eso ¿dónde está el café? vamos allá y aquí no porque por ejemplo el profesor es una de las personas que en la ciudad anda en el carro con los vidrios debajo y cada cuadra saluda a alguien y eso es lo mío o sea no es que uno ah porque anda en carro sino que es lo mío es muy natural o sea mucha gente lo conoce en la ciudad correcto y acá no acá usted se sube al metro al tren al tranvía y nadie saluda nadie se mira a nadie nadie dice nada y usted ya es totalmente diferente entonces como medio frustrante la verdad no se escucha música nada no se platica cuando ahorita estamos aquí y si nos quedamos en silencio se escucharía nada más los vehículos que pasan por la autopista que está más o menos cerca yo en lo personal creería que si yo tuviese como amigos y familia aquí y si el clima fuera este todo el año yo me lo plantearía en venirme pero yo saber que hay ocho meses del año que estamos bajo nieve eso es lo que me pone más no sé aparte que vean esto también es curioso las casas tienen un sistema de aislamiento de ruido que cuando está dentro de la casa y tenés las puertas cerradas y las ventanas cerradas no escuchás absolutamente nada se escucha así como cuando ustedes tal vez han estado en alguna zona donde hay muchos silencios se escuchan así se escucha así se escucha acá o sea estar en la casa es frustrante podría llegar alguien podría llegar a deprimirse creo no la verdad que sí cualquiera la verdad que no me lo está preguntando pero yo llevo contados los días en cuando me regreso es irónico gente porque tal vez ustedes que están viendo este video dicen están locos esos están ahí disfrutando yo quiero que entiendan que estamos aquí en la ciudad o sea no estamos porque queremos digamos andamos en un evento que estamos representando a Honduras tenemos una responsabilidad entonces tenemos que estar como concentrados aquí en la ciudad concentrados en lo que andamos haciendo y eso pues aparte que todo es muy caro no tenemos como la facilidad de decir hey vamos allá vamos acá porque también andamos el presupuesto limitado entonces todo eso es como que te hace pensar mucho y si te quedas solo en la casa es duro no y salimos porque porque me dijo salgamos si yo acabo de convencer al profe porque el profe no yo Joel yo estoy mentalizado en que faltan 12 días entonces yo imagínese que llega a pasar de algo porque como estos son países que están en constante conflicto por lo de la unión europea con todo eso en parte que vamos a hablar más adelante en el video que por eso están los bunkers aquí que aunque el país no esté en conflicto están preparados por cualquier cosa entonces más adelante lo vamos a tratar entonces imagínese que venga y suceda algo que primeramente Dios que no suceda por la humanidad y por todo aparte que no se ha visto la noticia pero hace dos días hace dos días aquí en Suecia se detectó el primer caso de la viruela del mono correcto y que digan vamos a cerrar por tres meses yo me muero no es complicado yo estoy mentalizado para 12 días que en 12 días las baleaditas el pollo chuco el calorcito la sopa del mondongo la sopa de frijoles agüita de la boca bueno hay disculpen que nos acabamos de desahogar con ustedes pero es que llevamos unos días ya encerrados entonces entiéndanos pero si el barrio como tal aquí donde estamos las vistas de película gente impresionante de película total esas películas que se ven así esos paisajes muy nórdicos bueno estamos aquí una belleza vean que ya mañana nos vamos de aquí del airbnb entonces hoy toco lavar ropa estoy sacando la ropa de la lavadora porque vamos a llevar a secarla o sea aquí en suecia muy pocas personas tienen lavadora en su casa entonces como no todos tienen en sus casas lavadora abajo de cada edificio hay una lavadora y también tienen secadoras entonces ahorita estoy viniendo aquí a la parte del sótano porque mi ropa la traje a secar les voy a mostrar un poco como está el asunto aquí ok vean ahí la puerta se está cerrando y creo que no hay nadie estoy solo aquí estas luces que están aquí ustedes la aprietan una vez y dura como un minuto utilizan esta parte de abajo como bodegas por ejemplo esta puerta que está aquí es una bodega donde guardan cosas de jardinería vean tienen ahí unos papeles donde van anotando las personas que utilizan el material que está aquí tienen bolsas de jardinería recogedores escobas tijeras aquí tienen palas rastrillos por aquella puerta que está allá guardan bicicletas pero les quiero mostrar lo que está aquí dentro de esta puerta vean esto que está aquí ustedes entran a la habitación y se ve normal pero quiero que observen la puerta es como una puerta de una bóveda solo noten y es pesadísima pero como no tienen idea y vean como es por la parte de atrás tienen granajes aquí están bien engrasados de hecho esto es vean el grosor es gruesísima como de una pulgada o más de una pulgada y es que me estaban comentando que aunque Suecia no es un país que está en guerra es un país que está en zona donde por algunas razones en algunas épocas en algunos años han caído ya el pasado bomba por aquí entonces los edificios los preparan con puertas como esto lo que se podría llamar bunker o sea si de repente cae una bomba por aquí todas las personas las que están en el edificio corren a estas partes y pues pueden cerrar esta puerta wow está sumamente pesado en serio y de la puerta la pueden poner aquí y empiezan a darle vuelta a esto así como en las bóvedas y eso queda pero segurísimo segurísimo solo noten el tamaño de esto y la fortificación esto no se mueve con nada gente opa no 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 esto pesa demasiado y vean el tamaño el grosor de la pared vean esto tiene como unas 14 pulgadas de grosor todo esto está lleno de bodegas las bodegas tienen candado ahorita y por este otro lado hay más hay un rótulo en sueco esto es lo más loco o sea sumamente interesante me parece esto que tengan debajo el edificio básicamente un bunker eso me da a entender la mentalidad que tienen los suecos de estar preparado ante cualquier situación y ahora voy a caminar por este pasillo hasta la lavandería creo que ahí dice lavandería no estoy seguro si es aquí y lo que les quería explicar es que aquí por lo general en sus casas no tienen lavadoras por ejemplo en la casa que yo me estoy quedando hay una lavadora pequeña donde lave la ropa pero cada edificio tiene una lavadora común que es muy usada por las personas en esa lista que está ahí las personas toman como cupo digamos ahorita son casi las 9 de la noche a esta hora pues básicamente nadie viene a lavar ropa de hecho está vacía el cuadro de las 9 todos los días y aquí hay dos máquinas lavadoras al otro lado hay otro cuarto donde también hay otras máquinas como esta y esta de aquí es secadora donde yo dejé mi ropa sale sequísima gente si está muy seca ahora voy a sacar esa ropa de ahí y la voy a poner en esta bolsa que está acá aquí también tienen esto es para secar como cobijas y toallas no sé muy bien cómo funciona pero según entiendo ponen la cobija ahí acá hay una luz ustedes pero apretan ahí vean se enciende una luz y lo que sí la persona me recalcó muy bien es que al sacar la ropa me dijo que por favor limpien la máquina porque si viene otra persona y ve que la máquina está sucia le pueden poner una multa a uno por haber dejado sucio es decir que aquí básicamente la sociedad te obliga a ser haciado a ser ordenado a ser respetuoso a dejar el lugar limpio así como lo encontraste el lugar está impecable entonces lo que yo tengo que hacer es limpiar todo esto que está aquí antes de irme vean esto es como un tamo lo limpio eso salió de mi ropa tengo aquí la escobilla con esa escobilla la limpio aquí está una escoba y un recogedor y luego las personas lo echan aquí si ven todo eso que está en el basurero estamos y pues esto se lo inculcan a los niños desde pequeños de modo que la sociedad va a seguir igual muy aseada muy limpios muy ordenados muy respetuosos seguramente por el resto de la vida aquí en Suecia eso me parece wow la verdad envidiable y bueno familia vean que olvidé grabar el final del video cuando estaba en Gotenburg ya ahorita mismo estoy en Estocolmo de modo que estoy caminando por las calles siempre de un barrio sueco pero ya no en Gotenburg sino en Estocolmo y vean algo curioso aquí que esto por lo menos allá en Gotenburg no se lo grabé pero que aquí en este barrio puedo grabarlo sin ningún problema estoy aquí en el patio bueno estoy en la calle y las casas tienen árboles de manzana gente vean esto esto es absolutamente normal aquí que de hecho las manzanas están como guayabas en el suelo todo esto está lleno de guayabas bueno manzanas igual en este barrio al igual que el barrio de Gotenburg está repleto de manzanas si este video le gustó agradeceré un montón si le pueden dejar un buen like si pueden suscribirse a este canal que es absolutamente gratis también se los agradeceré muchísimo y me harían muy feliz nos estaremos viendo en unos cuantos días con otro tremendo videazo siempre en este mismo canal que Dios me lo bendiga y será hasta entonces chao chao un saludo un saludo Gracias por ver el video.